En el día de la mujer, feliz día, la mujer para todos, ahora mejor dicho, un abrazo por el comienzo. Sí, hace chiquita que corro, empecé a los 9 años, tengo 18. Bueno, empecé con ciclomotor, estoy corriendo con un tornado y ahora estoy probando la moto de mi papá acá en el autódromo. Me contaron en el día de la mujer, ahí tuviste toda la recepción de acá del público, homenajeándote, ¿no? Ay, sí, la verdad que muy agradecida por todo, porque me tratan muy bien. Y nada, bueno, pasando el día de la mujer acá, probando la moto, como me gusta, es mi pasión y como siempre, todos los años con esto. Sí, yo tengo, estoy en la categoría de 50 con un tornado en realidad, esta la estoy probando este año. Y estoy corriendo un campeonato en Rafaela, Santa Fe, todos esos lados. El año pasado tuve el campeonato, salí primera con el tornado y este año estamos probando con esta, a ver si arranco con esta. ¿Qué te dicen por ahí tus amigos, tu familia, qué te dicen? No, se asombran todos, me dicen, viste, que tienen miedo, pero a mí me gusta, yo ya estoy acostumbrada de chica. Bueno, y al final ganaste la categoría, ¿cómo estás, Santa? Salimos primera. ¿Cómo te sentís? Me siento muy feliz pasar este día de la mujer a casa y llevarme trofeo. La verdad que estoy muy contenta con todo y agradecido porque me brindaron la mejor. Cuéntanos, ¿cuánto más o menos va la moto a final allá? 180, estamos. Y contanos, ¿cómo te sentís en este día de la mujer a la casa, no, por este campeonato? Me siento muy contenta de pasar este día acá y me brindaron todos la mejor acá en Córdoba. Así que le agradezco mucho a todos y un beso a todas las mujeres y bueno, vamos por más. Muchas gracias. Muchas gracias.